Hace hip hop Yo tenía un par de amigas que eran gallegas porque se habían criado en Alemania y siempre decían que cuando algo estaba muy bien tenía flow entonces me acuerdo que yo esta canción se la podía dedicar a todas las chicas que habéis tocado y cantado hoy a Raquel, a Ramón a Laura también voy a dedicar a Ana pero también hay una chica en especial a la que se la dedicaré que es Estela, que es mi sobrina que nació hace una semana entonces ella también tiene el flow y seguro que lo tendrá ya la he visto en las fotos y todo eso y es una canción un poquito folky pero acelerada y se la dedico a Estelita y a las chicas aquí presentes Perdón, no me suena la guitarra es que yo no me doy vale, ahora sí eso no me suena la guitarra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!